Bugs Royale actúa de nuevo y esta vez nos permitió ocupar el campeón nuevo en el modo de juego de megaelección Y como no, yo te traigo un video, aunque advierto un video un poco bastante diferente Podré no tener cerebro caballeros, pero tengo una idea No he pasado ni un minuto güey, o sea no mames, espérate Soy Francesco Film Stop it, get some hell Hoy vengo a follaros Unos momentos después It's the biggest piece of dog shit Ahora sí, ya vale huérga, Scooby I am not in danger, Skyler I am the danger And his name is John Cena Ya valió madres entonces, eh Ya valió, escuchaste pinche dinosaurio Ya valió, verga Corre perra, corre Bueno, lo intentamos Hay que cruzar Pero qué, yo no me convertiré en puré de papa I don't know what I'm doing I don't know what I'm doing Oh, shit, 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 shit Fuck me, fuck me Oh, 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 shit What the fuck I don't fucking know Fuck Stop screaming, stop Y con esto terminamos el video de hoy Espero que te haya encantado Si es así, pues dale like Suscríbete, comparte con todos tus amigos Y nos vemos en el siguiente Adiós